Lo que estoy diciendo a la Asamblea es que hagan público el documento que se está aprobando, porque hasta ahora la Asamblea ha venido funcionando que las leyes que de verdad interesan se aprueban en el momento que las necesitan. Entonces nosotros lo que decimos es que si la ley de agua interesa, entonces que hagan público el contenido que ya tienen y que es lo que se va, que se está analizando artículo por artículo, que se haga público, opinemos un espacio de una semana para analizar y opinar y que se apruebe, es que no necesitamos más. Está bien el análisis artículo por artículo cuando hay que ir construyendo colectivamente, pero aquí no hay construcción colectiva, aquí hay mandato imperativo desde el Presidente de la República a la Asamblea. Entonces si es así, socialícenlo, valoramos y que se apruebe, sin más. Ok, miren, en otro tema, en la semana hace...